Vamos por la, vamos, esta va a ser la cuarta canción Y la voy a poner ya porque esta ya la conocéis todos Y vamos a ir rapidito No quiero alargarme mucho con VIP Featuring Nate Wappa Featuring Nate Wappa Featuring Nate Wappa Featuring Nate Wappa ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso ya lo conocíais, VIP featuring Nate Waka, rapero, compositor norteamericano que ha hecho canciones para, últimamente, Justin Bieber, Jamie Foxx, Trey Songz, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la conocíais. ¡Suscríbete al canal!